Na 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 Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi pecho Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía y amor, a media tu calor Quiero tomar tu sabor, ayúdame por favor Me da tu calor Me da tu calor Ayúdame por favor Me da tu calor Siento el ritmo del calor De tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí Sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad Líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar Jugaremos a besar Fantasía de amor Dame ya tu calor Quiero probar tu sabor Ayúdame por favor Cálmame este dolor Fantasía de amor Dame ya tu calor Quiero probar tu sabor Ayúdame por favor Cálmame este dolor La 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 la... La, 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 la...